Bueno, hoy vamos a probar lo que es jugar el modo rendimiento en Fortnite Si, la nueva temporada que acaba de salir recientemente E igualmente, aquí arriba a la derecha le estoy dejando lo que es una etiqueta del último video que subí de esta misma temporada ¿A cuántos FPS iba? Esta, GT 1030, claramente, Fortnite, con gráficos épicos, altos, medios y bajos Y bueno, alcanzamos una cantidad de 300 FPS, una brutalidad Pero bueno, ahora vamos a probar qué tal irá esta gráfica en modo rendimiento Bueno, siendo así, empezamos Vale, para lo que me están preguntando, ¿a cuántos FPS podría sacar esta gráfica con calidad competitiva? Pues la verdad, ya próximamente se vendrá ese video Entonces, vamos a empezar lo que es la temática de este mismo A ver cuántos FPS puede sacar esta gráfica en modo rendimiento Una GT 1030 Y poder jugar a la mayor cantidad de FPS posible Siendo así, voy a realizar dos configuraciones del modo rendimiento Que es uno como nivel medio y otro mucho más bajo O bueno, más bajo En lo que es la parte de la textura Para ver si de pronto cambian o no cambian los FPS Les voy diciendo que la verdad no cambia mucho Por el simple hecho de que ya el modo rendimiento está muy bien optimizado Pero igualmente, vemos una que otra vez Podemos llegar a ver algún bug visual Y eso es siempre presente en el modo rendimiento Siendo así, ¿cuántos FPS vamos a sacar en Fortnite temporada 6? Siendo así Ahora sí, empezamos Vale, vamos a empezar con Fortnite Modo rendimiento Claro, simplemente vamos a tener las siguientes configuraciones Distancia de visión en épico y texturas en medio Ya lo demás no lo podemos configurar por el simple hecho de que eso está limitado Bueno, cuando entramos vamos a tener una gran cantidad de FPS Pero enseguida, pues, se caen Esto es algo inestable Cuando nos vamos tirando de luz Ya tenemos una cantidad de 70 FPS Bueno, y mientras vamos cayendo en el paraguas También prácticamente lo mismo 70 Estamos viendo que prácticamente va a unos 70 FPS estable Siempre y cuando la carga sea demandante Pues ya cuando estamos en un lugar más o menos bien cargado Tenemos 100 FPS Pero repito Si la carga se vuelve rápida y demandante Llega a bajar No son siempre muy estables Llega más o menos a unos 70 A 80 FPS Ya cuando estamos quietos en un lugar ya cargado 100, 140 Y bueno, aquí podemos ver que tiene una granada de pulso Y podemos ver que la carga fue tan demandante Que en vez de ir a 70, 80 Abajo a 60 O sea que, bueno Todo eso depende del movimiento que tengamos en el juego Tranquilamente podemos jugar sin problema Y tener una gran cantidad de FPS exquisitos Como ahora 140 FPS Y ya les vuelvo a mostrar Danada de impulso Cargo, tiro Y pues los FPS bajan Y si hacemos cosas cotidianas Súper sencillas Como romper objetos Podemos tener una cantidad de FPS de 140 Y no sé Una modalidad que acabaron de meter en el Fortnite Que me pareció algo interesante Sería como coger gallinas Y poder caer con estilo Entonces podemos sacar aproximadamente 90 FPS Y algo que me pareció súper bueno Sería como lo en el arco O sea En el PP sencillo de distancia Podemos tener un aproximado de 90 FPS Siempre y cuando sea sencillo Y no muy exigente Ya cuando estamos cargando texturas más grandes Ya no son 120 FPS Y tampoco baja 80 Si vamos caminando tranquilamente Pues unos 90, 100 FPS Vamos a decir que el promedio Siempre y cuando no haya carga constante y grandes Son una cantidad de 100 FPS Si estamos en un lugar donde no hay una carga constante Unos 140 FPS aproximadamente Claro Ahora podemos ver que estamos yendo a unos 200 FPS Por el simple hecho de que estamos viendo mal cielo Y eso depende Se puede hacer PVP construyendo Se puede hacer PVP construyendo Se puede aprovechar un monitor de 75 Hz Se puede aprovechar un monitor de 75 Hz La verdad esto es algo súper chévere Se puede aprovechar monitores de alta frecuencia Claro De 144 no se va a poder Porque la única GT 1030 que puede soportar 144 Hz Es la GT 1030 de MSI Que tiene DisplayPort Pero igualmente podemos ver que en estas configuraciones Es muy rara ver que vamos a encontrar Esos 144 FPS En movimiento constante Podemos ver que prácticamente Si estamos en un movimiento Quietos y los llegamos Pero Fortnite es un lugar donde hay mucha movilidad Y el cual nunca vamos a estar quietos Siempre vamos a estar en constantes batallas Y bueno Es totalmente jugable Se hace un PVP muy bueno Muy chévere Y listo ¿Qué le puedo comentar? Es totalmente jugable con esta gráfica Una cantidad de FPS promedio Digo yo De 100 FPS Si ya estamos en un lugar cerrado O no nos movemos mucho Puede llegar a 120 140 Vale Vamos a hacer una pequeña pausa Para darles una información Prácticamente interesante Más para ustedes Que para mí Estoy prácticamente a poco De realizar un sorteo ¿De qué se estarán preguntando? De un teclado mecánico Ustedes ya vieron recientemente En mi canal Yo subí una review Del segundo teclado Más económico De Amazon Bueno Aquí arribita Les debe estar apareciendo La etiqueta del mismo Ese es el teclado Que voy a sortear Si es el teclado Es totalmente nuevo No lo he utilizado Solamente Lo utilicé Más que nada Para hacer la revisión Exactamente La revisión de este video Para que vean Qué tal es el teclado Qué tal es mi punto de opinión Y las especificaciones De la misma Siendo así Puedo continuar Además Les recuerdo Que la verdad Si me puedes apoyar Con un fuerte like Y que te suscribas La verdad Sería lo más espectacular Les recuerdo Esto más que nada Va a ser para el especial 3000 Ya que estamos a punto de llegar Pues Me apoyaría bastante Que te suscribas Y además Un fuerte like Para este video Porque la verdad Es gratis Y el apoyo moral Es devastador Continuemos Con los demás Benchmark Que la verdad Se viene algo interesante Vale Vamos a aplicar El siguiente cambio Lo que comenté Es un pequeño cambio Simplemente vamos a cambiar Las texturas En vez de medias A bajas Para que Para ver si de pronto Los FPS pueden bajar bastante O poco O si hay un gran cambio Principalmente Podemos ver Que a la hora Está en un lugar Encerrado Pequeño Como en una casa Tenemos más de 200 FPS Repito En una casa En un lugar encerrado Pequeño Con carga no constante Sacamos bastante Bueno Aquí en un PVP Rapidito Podemos ver Que sacamos aproximadamente Unos 100 120 FPS Pero repito Con una carga Poco demandante Y lo chévere Es que se puede pegar Unos headsets Impresionantes Tranquilamente Vas a poder utilizar Un monitor De 120 Hz Y se siente espectacular Jugar con tantos Hercios Siempre y cuando Puedas aprovecharlo Con el HDMI Un monitor De 120 Hz Es espectacular Impresionante Y muy chévere Y bueno Se puede pegar tiros Sin ningún problema Y como podemos ver Ahora mismo Se nos bajan los FPS A 70 A 90 Y como les comento Si la carga Es algo demandante Los FPS Van a caer Bastante 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 Bueno Aquí algo que me da risa Es lo siguiente Prácticamente Pues con el carro Le voy Le llego Y pues prácticamente Le bajo la mitad De la vida Y pues Algo que me acabo De descubrir Que me pareció Totalmente impresionante Es que las flechas Tienen poderes especiales Y yo me quedé como Wow En serio La flecha Tiene poderes especiales Y bueno En esta partida Encontré dos poderes Podemos ver Esta primera Que a la hora De pegar el disparo Pues sale impulsado Al oponente Que estoy pegándole La verdad Actualmente Me volví Egolas De este juego Con el arco y flecha Porque la verdad Las pego bien buenas Y es impresionante Bueno Podemos ver Que las flechas Estas Es un nuevo agregado Del mismo Fortnite Los FPS Misma vaina 100 FPS Como les comenté al comienzo No es que aumenten mucho Eso depende Si estás quieto En un lugar Pues claro Las texturas son menos demandantes Y por ende Vas a tener más FPS Pero si vas a estar En carga constante Claro Van a bajar Y bueno Y aquí llego La segunda flecha De la que comento Pensé que era explosiva Pero es como Incineraria O sea que Pues quema el lugar Que ya descubrí Como es más o menos A la hora de craftear Porque ahora en Fortnite Se va a poder craftear Y aquí tenemos El bug visual Una persona En el cielo De disparo Y es como ¿Qué? No sé De pronto el bug Que les estoy comentando A ustedes De pronto Que cuando hay algo Muy lejos No carga las cosas Me parece impresionante Pues se puede jugar Espectacularmente bien Con este modo Rendimiento en Fortnite Se puede aprovechar Monitores de alta frecuencia De altos hercios Y se puede jugar De manera espectacular Tranquila Y eficiente Y en competitivo Pues tranquilamente Vas a jugar a 60 FPS 75 FPS Que generalmente La gente que tiene Esta gráfica Pues tiene esos monitores De 60 a 75 hercios Personalmente Yo que recomiendo Jugar en calidad media Calidad baja O modo rendimiento Bueno Tienes que tener en cuenta Si tu tienes un monitor De 120 hercios Y quieres aprovechar Esos 120 hercios Oye Juega en modo rendimiento Oye Si tu tienes un monitor De 60 hercios Te recomiendo jugar En calidad media Para aprovechar La mayor calidad posible Y si tu tienes un monitor De 75 hercios O un overclock Y estés a 80 A 85 Te recomiendo En jugar calidad baja Por el simple hecho De que estas calidades Son las que Más o menos Son los FPS Que están dando En cada calidad Siendo así Yo me despido Te recuerdo Yo soy David Del canal MisterDeados Y bueno Antes de nada Por favor Regálame un fuerte Like Suscríbete Que me ayudas Mucho o no Muchísimo Y esto sería todo Para la próxima semana Ya estaría subiendo El video De la GT 1030 Con las configuraciones Competitivas En 1080p 720p Y 900p También Y pues claro Aquí jugué Fue en 1080p Móndo rendimiento Y vimos que sacamos Una cantidad de FPS Impresionante Siendo así Yo me despido Y chao Y chao